A diario caminamos entre la gente, ignorando quiénes son o el rol que juegan dentro de este gran cosmos que es la sociedad. Vimos iracundos al caminar, al manejar e incluso hablar. Llevamos a cuestas un baúl de recuerdos e historias que nos llenan de rencor. La paz empieza por uno mismo. Para lograr la paz, yo decido hacer las paces con mis heridas, decido hacer las paces con nuestra historia como país. Y la respuesta está ahí, en la palma de nuestras manos. Sueño con un país en el que cada ciudadano se sacuda el polvo y se llene de esperanza. Y ahí, cuando hagamos las paces, les lograremos el cambio. Hago las paces con mi miedo y decido creer. Yo hago las paces con mis heridas y decido creer en la paz. Somos el resultado de historias y memorias, pero es tiempo de un cambio. Por eso, el principio de la reconciliación es tan encontrarnos a nosotros mismos, sanar las heridas, dejar atrás el pasado y construir una nación desde acá, desde nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!